¡Qué loca que está! ¡Ahí viene la hinchada! ¡Qué loca que está! ¡Vamos, vamos millonarios! ¡Qué tenemos que ganar! ¡Ahí viene la hinchada! ¡Qué loca que está! ¡Ahí viene la hinchada! ¡Qué loca que está! ¡Ahí viene la hinchada! ¡Qué loca que está! ¡Ahí viene la hinchada! 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 ¡Ahí viene la hinch Gracias.